Yo sé bien que nacimos yo y yo para siempre adorando Vuestro amor es lo mismo que el mal cristalino y confundido Solamente la mano de Dios podrá castigarlo Las demás opiniones mi cielo me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de amor Porque todo se entrega a un borracho de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones El amor es lo mismo que el mal cristalino y profundo Amor no puede dejarme de amar y no de adorarte Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Amor no puede dejarme de amar y no de adorarte